El gerente regional de Aduanas Santa Cruz, José Luis Molinedo, informó el comiso de 107 vehículos indocumentados en el departamento cruceño. Asimismo, afirmó que el 95% de estos motorizados portaban placas clonadas. Entre los casos más particulares, podemos ver uno que ha sido interceptado en la doble vía La Guardia, cuando el sujeto se ha dado cuenta de la presencia del personal de la Aduana Nacional, ha procedido a romper los vidrios y a arrojar piedras a los efectivos de la Aduana Nacional. También tenemos un caso de una denuncia en nuestro sistema donde se ha podido identificar un vehículo que hace dos años estaba en territorio de Bolivia. Esta es una muestra más de todo el trabajo que está realizando la Aduana Nacional. Ya son 635 millones que ha afectado esta gestión al contrabando, más de 15.600 operativos y a nivel departamental son más de 2.000 operativos.